En las acciones de la Serie B Grupo 2 de la Liga Premier de Segunda Edición Profesional, Mineros de Zacatecas venció a domicilio dos goles por cero al Deportivo Zitácuaro. Anotaciones que fueron obra de Iliana Hernández, que se despachó con la cuchara grande al mover las redes al minuto 20 para el 1 por cero, y de nuevo al 71 de tiempo corrido para senterciar el encuentro. De acuerdo al reglamento de la Liga Premier, debido a la diferencia de dos tantos como visitante, Mineros ganó cuatro puntos, con lo que llegó al tercer lugar de la tabla de posiciones al sumar 15 unidades, a tres de distancia del actual líder San Francisco del Rincón Guanajuato con 18, y a dos de diferencia del club Uruapan, que con 17 se mantiene el subliderato. Para su siguiente encuentro, Mineros visita al calor de San Pedro este viernes 11 de octubre a las 20.30 horas, en la fecha 9 del torneo regular. Para el Sistema Informativo Cisart, Lalo Navides.